Tenemos un nuevo evento disponible. Este es para celebrar el fin de año del 2022. Y como celebración, Joyoverso trae un evento en sus redes sociales, lo cual es un evento de lotería. Para participar solo necesitas ir a los enlaces que dejaré en el comentario fijado. Aquí te darán todos los detalles, aunque realmente es bastante sencillo. Solo debes hacer una captura a la imagen o detenerla, y dejar un comentario fijado con el hashtag del evento. Este evento otorgará 200 protogemas a 700 ganadores. Entonces, desgraciadamente es un evento ilimitado como muchos de los que hace Joyoverso, y solamente estará activo del 30 de diciembre al 3 de enero. No obstante, no es lo único de lo que quiero hablar en este video. Resulta que hace unos días me llegó un correo de Genshin Impact, un correo publicitario como los demás, pero el caso es que no lo había visto hasta hoy. Viajero reclama estas 1600 protogemas, es lo que el correo dice literalmente. Sin embargo, por ningún lado noté dónde reclamarlas. La información del correo sobre el contenido actual y los futuros personajes, Al-Heitam y Yao Yao. No obstante, puede que haya sido error mío, o tal vez no vi dónde reclamarlas. Lo traigo por si alguien recibió también este correo y vio justamente dónde deben reclamarse estas protogemas. Aunque siendo un correo que llegó el 28 de diciembre, esta fecha es conocida por hacer bromas. Tal vez se trató de una broma, aunque Genshin Impact y en general los chinos, no son conocidos por ser bromistas. Tampoco recuerdo que haya ocurrido algo parecido en años anteriores. Tal vez fue un simple error. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Recibiste un correo como el que mostré en el video? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.